Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos, sé que estás trabajando y te hiciste un minutito. Nos parece absolutamente importante, María Elena. Digo, para hablar de esto, lo que de alguna manera ya viene organizando el Club Bragado de caras al próximo año, ¿no? Sí, como siempre todos los años, nosotros hacemos un tipo de relevamiento acerca de las demandas de Bragado de mano de obra calificada y a partir de eso llamamos a una preinscripción para ver qué número de interesados hay en cada carrera y para decidir después cuáles realmente se van a abrir. Entonces, bueno, este año estamos consultando a los estudiantes, a los egresados y a todo el público en general cuáles son sus intereses para ver después dentro de esas propuestas que nosotros podemos llegar a abrir, a traer, a conveniar con distintas universidades a ver cuál se puede abrir. Bien. Tengo entendido que están recorriendo distintas expo educativas. Esto, sí, ¿a qué apuntan, digo, con visitar expo educativa 9 de julio, 25 de mayo? Bueno, ofrecer nuestras carreras en toda la región. Sabemos que estamos en un momento donde, bueno, irse a estudiar muy lejos es muy complejo, hay muchas dificultades económicas y eso hace que, bueno, la gente busque estudiar en lugares más cercanos y por eso, bueno, nos invitan desde los distintos lugares a las expo educativas y nosotros llevamos nuestra oferta también a esos lugares para que venga gente a estudiar a Bragado, ¿no? Perfecto. Nos pasa mucho con UBA 21 y CBC que vienen muchos chicos acá a Bragado y, bueno, hasta de hecho se instalan en Bragado todo el año y, bueno, estamos buscando ampliar también todo eso a las demás carreras. Claro. Bueno, claramente, como siempre, el club trabajando a plena conciencia, ¿no? Con mucha anterioridad y yo decía, realizando este sondeo de alguna manera y ahí ofrecen las tecnicaturas que me gustaría que me hables un poco, Marielena, sobre esas que hoy ofrece el club Bragado para el 24, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos pensando en este momento en reproducir algunas que ya hemos hecho y que siguen siendo demanda en Bragado, como, bueno, mantenimiento industrial, sabemos que el sector industrial de Bragado tiene un gran desarrollo, así que es importante para las industrias de Bragado que la gente esté formada. También gestión ambiental, que es una carrera que están demandando muchas empresas también porque los técnicos de gestión ambiental ya son casi indispensables en muchas empresas para gestionar justamente cómo tratan sus residuos, cómo elaboran sus productos de forma sustentable, y esto es de una demanda importante ya hoy en día. Acompañante terapéutico, que si bien nosotros hicimos la carrera y tuvimos un gran número de egresados, sigue siendo una demanda cada vez más grande, cada vez más alta, y bueno, estamos tratando que siguen faltando acompañantes terapéuticos en Bragado y en la región, y bueno, después también otra de las demandas laborales que están siempre es producción agropecuaria, la Tecnicatura de Producción Agropecuaria, y la Tecnicatura de Analista Informático, que sabemos que, bueno, es una demanda creciente también en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esas, que serían las posibilidades, no decimos que se van a poder abrir todas, porque sabemos que esto lo solvente el municipio y, bueno, y es un costo importante, pero a partir de esa, de la demanda, porque sabemos que esto lo necesitan las empresas de Bragado. Ahora, lo que nos tiene que, tenemos que tener una respuesta por parte de los estudiantes, ¿no?, del interés de la gente por estas carreras. Perfecto. María Elena, estas carreras, usted me dice, las sostiene económicamente el municipio. ¿Eso se habla, de qué, de los costos de los profesores que vienen a dictar las mismas? Sí, sí, no solo los costos, también hay todo un gasto de infraestructura, de viáticos, bueno, los convenios con las universidades tienen un costo que, sí, justamente es para pagarle a los docentes que dictan las carreras. Claro, exactamente. De Bragado o sean de afuera, en algunos casos son docentes de Bragado, en otros casos son docentes de otro lugar. De otras localidades, claro, exactamente. Bueno, y el 26 de agosto, perdón, el 26 ahora de septiembre, van a desarrollar la Expo de Bragado. Claro, acá vamos a, bueno, por supuesto, exponer todo lo que vamos a hacer, todo lo que estamos haciendo, y también después vamos a salir a las escuelas como todos los años, porque a veces los chicos en la Expo educativa no alcanzan a recabar toda la información, y es importante que conozcan qué oferta tienen en Bragado para salir, ¿no? Claro. Vale decir, digo, está bueno aclararlo, Marilena, para cualquier tipo de estas tecnicaturas que van a, pueden realizar, deben tener esas personas el ciclo secundario completo, finalizado, digo, ¿no? Sí, 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 son carreras universitarias donde el secundario tiene que estar finalizado, o por finalizar, siempre tienen un periodo hasta mayo, junio, donde si les quedaron algunas materias, las pueden ir vendiendo, pero si son carreras universitarias, todas tienen además, después un ciclo con el que pueden hacer, por ejemplo, una ingeniería o una licenciatura, no en Bragado, pero sí en las universidades de base, ¿no? Seguramente. Bueno, también digo, a modo de información, para aquellas personas que están escuchándola en este momento, a modo de ir adelantándose, bueno, pueden encontrar información en las redes sociales, o también pueden ir personalmente al club, cuéntenos sobre eso, Marilena. Sí, por supuesto, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, Centro Regional Universitario de Bragado, sabemos que los chicos no usan mucho en Facebook, pero yo se los recomiendo porque la información queda más tiempo, tiene más permanencia, entonces la pueden ver mejor, y si no, en Instagram, Centro Universitario de Bragado, o acercándose a nuestra sede, donde estamos desde las 8 hasta las 21, formalmente, muchas veces hasta las 22, 22, 30. Muchísimas horas abiertas. Muchísimas horas abiertas, tienen una, porque, bueno, como tenemos cursadas durante todo el día, siempre hay alguien para atender. Perfecto. Elizondo, 2.613. 2.613. Y, bueno, que recuerden, además, que aquí es, toda la oferta es gratuita, digamos, no arancelada, ¿no? Gratuita no es, porque sabemos que todos con nuestros impuestos aportamos a esto, pero no arancelada, así que tienen la oportunidad de estudiar sin pagar. Sin pagar. Bueno, para vos, te digo que estás escuchándola, a Marielena Echave, que es la coordinadora del CRUV, y nos está hablando de esta oferta educativa que está organizando, de alguna manera, el CRUV para el próximo año, escuchándote a vos las exigencias, las distintas orientaciones, y repetimos entonces, el 26 del corriente se va a realizar en las instalaciones del CRUV, Marielena, ¿va a ser? No, no, en la instalación educativa es en el Teatro Constantino. Ah, en el Teatro Constantino. Claro, están todas las ofertas de la región, de Bragado, o sea, no estamos solamente nosotros, están todas las ofertas. Como todos los años, y les devuelven, de alguna manera, la visita también, trayendo ellos. Así es. Marielena, le agradezco muchísimo esta información, que haya dedicado estos minutitos para nosotros, ¿eh? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Ahí está. La palabra de Marielena Echave, la coordinadora del Centro Regional Universitario Bragado, ofreciendo, de alguna manera, teniendo la oferta para el próximo año 2024.